19 inconformidades sobre transporte público fueron presentadas en Pérez Celedón ante el CTP. 12 de ellas procedieron con el trámite y 7 fueron desechadas por falta de información por parte del usuario. Y es que luego de analizar los reportes que se hicieron por parte de usuarios del transporte público al centro de llamadas 25869090 del Consejo de Transporte Público, se determinó que el 79% no procedió por la falta de información indispensable para abrir una investigación. Es por eso que el CTP hace un llamado a la población para que a la hora de reportar alguna irregularidad sobre el servicio de transporte público que recibe, brinde datos que permitan determinar quién es el concesionario o permisionario de la unidad. Aunque no todas prosperan, porque faltan algunos requisitos básicos que son importantes que se tengan a la hora de establecer una inconformidad. Y explico con rapidez el tema. Muchas veces nos escribe o nos llama alguna persona y nos dice que un bus de tal lugar no pasó en su horario o no pasó a tiempo o no le hizo parada. Pero no nos indica el número de placa o no nos indica cuál es la empresa. Recordemos que en algunas rutas operan dos, tres empresas y nos tiene que por lo menos señalar cuál es lo concreto para poder hacer nosotros un proceso de revisión y de fiscalización. De las 12 inconformidades que procedieron aquí en Pérez Celedón, seis fueron por incumplimiento de horarios, tres relacionadas al COVID-19, una por suspensión de servicio, una por maltrato al usuario y una por negación de servicio.